Es primavera. El buen tiempo multiplica los planes y Voltio te ayuda a llegar a todos. Hasta el próximo 30 de abril, la compañía de cash sharing de Mutua Madrileña ingresará 30 euros de regalo en las cuentas de nuevos usuarios para que no dejes de moverte por Madrid. Un paseo entre las plantas recién floridas del jardín botánico, visitar el retiro e incluso atreverte a remar en su lago, una caminata por la casa de campo comparada en una terraza para repostar. Las opciones son infinitas y con esta nueva promoción de bienvenida disfrutarás de 3 euros de descuento en cada uno de tus próximos 10 viajes. Y deja hueco en la agenda porque te ofrecen otro planazo. Voltio sortea 55 entradas dobles para asistir a los partidos del Mutua Madrid Open, que congregará a los mejores tenistas del mundo del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica. Además tendrás a tu disposición uno de sus coches durante 24 horas para desplazarte al recinto y aparcamiento reservado allí.